¿Qué onda negros youtuberos? Soy Emo94HP, aquí les traigo un nuevo video Y bueno pues, antes que nada quiero poner esta rolita, pues espero que a ustedes también les guste Realmente a mi me encantó y pues la voy a relacionar mucho con el video, ¿no? Antes que nada quiero agradecerles a todos, en serio, de corazón Que me estuvieron mandando mensajes, ¿no? Que estuvieron al pendiente de este emo O sea, que vieron, ¿no? De qué pedo con el emo Porque no ha subido videos o porque me mandaron mensajes ahí a la página Igual pues en mi perfil personal me mandaban, ¿no? Que por qué no me conectaba y cosas así En la cuenta de Xbox vi que muchas personas me empezaron a agregar Igualmente vi que se suscribían muchas personas al canal Y bueno pues, para todo eso quiero realmente agradecerles Neta los amo por todo eso, ese gran apoyo que le están dando al canal Que le dieron al canal Y pues, es que este video es para que no se espanten, ¿no? Es realmente para decirles que yo me paso a retirar O sea, dejo todo este rollito A lo mejor no el canal te completo, ¿verdad? Porque voy a poder subir algunos videos de celular O cosas mamadas en las que ando ahorita Ahorita les voy a comentar qué es eso Porque no voy a empezar que pinches drogas o cosas así Que realmente no andan esas cosas Pero esta información, pues, varios de los amigos que tengo Pues ya lo sabían, ¿no? Ya estaban informados O gente que estaba cerca de mí, ¿no? Los que no saben, pues, porque obviamente no están muy cercanos a mí Y obviamente tampoco lo publiqué así Que sea como en grande Pero pues ahorita ya se los voy a decir Porque pues obviamente Me estuvieron mandando muchos mensajes de qué pedo, ¿no? Y bueno Es que yo me paso a retirar Como les decía Dejo el Xbox Y no porque me cambie de consola o cosas así Sino porque dejo todo esto Es algo que a mí ya no me agrada O sea, me aburre demasiado No es de mi agrado estar jugando O sea, como que no Y para qué hacer algo que no te gusta, ¿no? Como les decía El Xbox Digo el Xbox El canal no lo voy a tirar del todo Porque voy a estar subiendo otras cosas Mamadas que tengo por ahí O cosas así Hay veces que los videos que quería subir Pues no se dieron, ¿no? O sea, no los pude grabar y cosas así Yo sé que a lo mejor hubieran sido buenos proyectos Pero pues no se pudo O sea, hay muchas cosas que no se pude Y cuando no se pude pues ya ni pedo, ¿no? Entonces, de hecho Como les decía Mi cuenta ya la mandé a cancelar O sea, ya está cancelada mi cuenta Y pues ya no voy a seguir aquí Lamentablemente ya no voy a estar en Xbox Ya no van a ver videos de Gears of War Ni de juegos de Xbox o así Muy probable que vean juegos de celular Pero muy poquillón O sea, no voy a estar así que como antes, ¿no? Tan activo y cosas así Yo sé que aquí conocí mucha gente increíble O sea, inmensidad de personas Súper chidas O sea, tengo de qué hablar de aquí, ¿no? Me llevo esa experiencia tan chida, ¿no? De las personas que conocí Igual de los haters O sea, te llevas cosas tan buenas como malas, ¿no? Realmente quiero decirles que Para agradecer todo esto Voy a estar dando todo lo que tengo del Xbox Es algo que ya no voy a utilizar Y para qué lo quiero ahí, ¿no? Entonces voy a estar regalando todos los códigos que tengo ahí O sea, todo lo que tengo para Xbox Que alguien más los utilice, ¿no? Que sirva para algo Y que no se quede ahí como basura, ¿no? Entonces, este sábado puede que Si no falla Si no hay algo que me joda el plan Pues estaré regalando Igual en la página voy a estar publicando todo ese show, ¿no? Voy a estar dando todo Mis cosas de Xbox que tengo ahí Pues yo creo que Eso es todo lo que quería decirles Agradecerles Y yo sé que si mucha gente A lo mejor se va, ¿no? Se desuscribe Pero no hay problema O sea, lo entiendo Ya para qué van a estar en un canal Que pues obviamente No va a tener el contenido Que a ustedes les gusta Y es aceptable Y los que se queden Pues igualmente se les agradece mucho Eh... No sé qué otra No sé qué me esté faltando Pero pues Ahí sí Si falta algo Pues se los pondré Por mensaje O no sé, ¿no? Eh... Como les decía Creo que es todo O sea, no sé No sé si se me está olvidando algo Pero pues Eh... Como les decía Más que nada Agradecerles, ¿no? O sea, a toda la gente Que pues estuvo apoyando Que estuvo en su tiempo apoyando Que se quedó en el canal, ¿no? Realmente Esa gente Que me dio ese apoyo Se siente súper chido, ¿no? Que te den Ese tipo de apoyo Que te brinden Su amistad así Súper cañón Y que pues Te sigan, ¿no? Que seas un ejemplo De alguien Pues es algo que Realmente te motiva, ¿no? Pero pues Como les decía Todo tiene un fin Y pues ya llegó mi día, ¿no? Ya llegó mi... La hora de mi fin En este rollito Y... Pues no sé No crean que Que esto es como Ay, sí Nada más para jalar gente No, no Realmente Ya se acabó O sea, yo ya De aquí es definitivo Y como les decía O sea, no Nadie va a cancelar su cuenta Nada más por Querer jalar gente, ¿no? Yo No No sé O sea, no tengo palabras Como para decirles así Qué pedo, ¿no? Con lo que estoy haciendo Me estoy dedicando A algo más Así como que saludable, ¿no? Como les decía He dejado He cambiado No nada más esto Sino He cambiado muchas cosas He dejado ser un vago O sea, que Como muchas personas Me conocían Que este güey Es fiestero Es que le gusta tomar Y un chingo de madres así O sea, todo eso Lo he quitado Lo he quitado de mi vida Y pues es algo saludable, ¿no? Y... Y pues ahorita Estoy más enfocado Como les decía A lo del deporte, ¿no? Al fitness Y pues nada, negros Espero que les haya gustado La canción Como el video Que sigan igualmente ahí Apoyando a las otras Personas que van llegando A esto de YouTube A esto de Gears of War Y nada Pues ya me despido Soy Emorante4HP Y yo les digo Game Over Nos vemos en otro próximo video Bueno, próximo Quién sabe si llegue Bye Bye ¡Gracias por ver el video!